La música, género inspirador para artistas y soñadores que con su talento y esfuerzo caminan por este hermoso valle. Aquí comienza Talentos Colchaguinos, una amena y grata conversación con nuestros talentos. En la conducción, Sandro Coronado. Cuando yo conocí a Raquel, me balanceaba como una diva. Para mirarla de atrás, se daba vuelta en toda la esquina. Yo la quería encarar, pero es que solo no me animaba. ¡Gracias! 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 Ruinos directamente por Canal CNC, Canal de Noticias Cochagua y también Chepica TV. En este episodio, en una locación muy hermosa, donde estamos en el restaurante Envero, ubicado en el Boulevard de Viña La Posada, que tiene una atención tremenda de 1 a 3 de la tarde, con tremendo almuerzo, con carnes, con parrillas, con un bar abierto siempre y una buena atención. En la tarde, de 8 a 11 de la noche, de lunes a sábado, el día domingo, de 2 a 5 de la tarde. Y tengo de invitado a unos grandes muchachos, jóvenes, con los cuales vamos a conversar del humano, de lo divino, de la música, de los logros y también de las metas que se han trazado en lo que es la música. Yo les voy a presentar, y tengo aquí a mi lado, a Juan Carlos Carvacho, a Daniel Toro, Jay-Z y Dani. ¿Cómo están muchachos? Gracias. Un gusto de saludarlos. Y ustedes que están en la casa, me ayudan a dar un aplauso tremendo. Aplaudamos. Porque es una nueva edición del programa Talento Cochagüino y los tenemos acá con nosotros. J.C., oriundo de dónde, J.C.? Yo siempre de Cunaco. ¿Cunaco? Sí. Una de grandes artistas, Cunaco. Sí, tierra de artistas. ¿Y Dani? Igual. ¿Igual también? Cunaco. Cunaco siempre. ¿Araigado siempre la música o esto viene desde la niñez? ¿De cuándo se conocen ustedes? ¿Cuándo se topan? Porque uno como que tiene como determinada una etapa en la vida donde se va a juntar. Se va a encontrar con amigos o se va a encontrar con algún amor. En este caso, ustedes, en la amistad, ¿cuándo se vienen a juntar? Nosotros nos conocimos. Yo lo conozco al Dani de los 12 años. Yo hago música con el Dani de los 12 años. Tengo 28. ¿Crecieron juntos? Es cerca, pero sí, juntos, digamos. Es mi hermano chico. ¿Tenían una cierta amistad? Siempre, sí. ¿Siempre? En mi caso me pasó que empecé a tocar la música, la guitarra. Y mi vocablo al hablar era malo. Y necesitaba un cantante. Y este chiquitito andaba solo ahí cantando en festivales. Y yo cantando en otros festivales solo también. Ya, me lo traigo conmigo. Para empezar a hacer la música juntos. Y de ahí ya empezamos ya a hacer más cosas. A hacer entretenido después. A inventar canciones. No, mira, en este caso la idea es que partamos siendo como más sociales en la parte familia, en la parte personal. Ustedes, cada uno de ustedes. Antes de encontrarse con la música, su familia, por ejemplo, lo enfocaban a ustedes a que estudiaran, a todo eso anda así. Sí, a los estudios. Me dirigió a los estudios. Claro. Porque hay que ser claro, yo soy músico también. Cuando uno se encuentra con la música como que tiende a descuidar un poquito los estudios. Sí. Por el caso, ¿no? Sí. Tiende como a decir, con esta voy a empezar a hacer música y con el tiempo voy a ganar plata y sería. ¿Para qué voy a estudiar? En el caso de ustedes fue así o no fue así? Es que no lo hemos visto la música así como algo monetario. ¿Ya? Siempre ha sido más por amor a la música. Que desde ahí nace todo, por amor a la música. Entonces, cuando empiezan ustedes a hacer música, ¿la familia de ustedes lo apoyaron también? Al principio, yo la primera vez que me subí a cantar fue con él a un escenario. ¿Ya? A cantar una canción así, estaba todo nervioso, canté hasta con las manos en los bolsillos. ¿Ustedes dos son la creación o la parte principal donde después nace la última Chupa del Mate? La parte principal. ¿Sí? Sí. Es la voz y la música. Y el estilo también. ¿El estilo? Sí, el estilo. Yo me rockeo todo arriba del escenario. Me suelto el pelo y me saco la polera rajándola. Como se dice cuando uno se sube al escenario, se saca todas las trancas, se saca todas las taras, se saca todos los pesos que lleva encima. Sí. Siguiendo por el rumbo de la familia, ¿ustedes solteros, casados, para que lo sepan ahí? No, yo soltero. ¿Soltero, JC? ¿Y Daniel? Sí. Y yo papá, tengo una hija de cinco años. ¿Ya? Separado, o no sé, digámoslo así, onda solo. El papá soltero, digámoslo. Y, no, bien, bien eso. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 28 años. Y yo, 39 años. ¿Te gustó decirlo, ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿39 años? Sí. Tiene un cabrón chico todavía al lado mío, ya tengo 50 años. Pero mira, evocado a lo que estamos hablando de lo que es la fusión, de lo que es cómo se forma la última chupa del mate, ¿cómo nace esta idea? Usted, evocado tú, tú haciendo creaciones juntos, no sé, ¿ahí te pega? Sí, empezamos por un amigo, nos invitó a hacer algo a su casa, más un asado, y yo tenía ideas, y empezamos a mezclarla y empecé a decirle, hagamos esto, 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 y me empezaron a pescar ahí los chicos. Y empezamos a hacer esas ideas, la cumbia esa, a hacer otra mezcla, rock, reggae, y a comer asado el rato después, y ahí los asados van saliendo las ideas, ya hagamos esto, como esto, otro, no sé. ¿Y ahí nació la última chupa del mate? Claro. ¿Cuántos integrantes tienen en estos momentos? Ocho integrantes. ¿Ocho? O sea, sería... Nueve con el Sanidad. Sería batera, piano, ¿qué más? Dos guitarras. Las congas, dos guitarras, un teclado, el bajo, y la voz. ¿Y el staff? Y el wirista. Ah, ya, ahí están. El wirista y el... Y el sonidista, el que en la mesa. Claro. Y con todas las fans que andan después, también ahí también, un poquito de tapambalina, digamos así. Oye, muchachos, JC, Dani, el estilo que ustedes tienen, yo tuve la oportunidad de escucharlo ahí en el Guape, y es una fusión como bien grande y bien interesante. Y yo se los he preguntado a ustedes, ustedes están haciendo una cumbia que viene siendo... Ustedes son parte de la nueva corriente de la cumbia urbana, o tienen un estilo propio, una denominación propia, como quieran decirlo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se llama la música que están haciendo ustedes? Yo pienso que es parte de esto de la cumbia nueva, que no es de la cumbia más antigua que había, es parte ya de la cumbia nueva, pero a nuestro estilo. ¿Ya? De combinar a hacer rock, de tener entre medio cortes de metálica, de rockear, de en su momento hacer reggae, en su momento hacer cumbia, rock. ¿Se ponen románticos realmente también? Sí, también, también lo poníamos. Sí, así empieza, así empieza romántico y va poniéndose más agresivo. Y después cumbia, cumbia, cumbia. Cuando estaban, por ejemplo, con otras bandas más en escenario así, ¿han notado ustedes que tienen una diferencia de los demás? Que la gente los sigue por tener un estilo, un color propio, no sé si me entienden. Yo he visto eso, la gente, todo, ellos son, ellos son, así como, oh, ellos son, oh, ya, veámoslo, a ver qué tal. Y todos están ahí, ahí, es bastante, digámoslo. Claro, volviendo a su identidad, la última chupada del mate, ¿por qué ese nombre? ¿Tú querés contar la historia? Pero bueno, la posibilidad es que la cuente. Mire, ¿sabés que tenía un compañero de pega ahí en la banda? Ya. Que era, meo, malo para la pega. Era malo para trabajar el hombrón. Pero para no faltaba ni un ensayo así, fiel a los ensayos. Entonces la mamá siempre lo retaba porque para el ensayo así tiempo y le decía, ¿por qué es la última chupada del mate que anda ahí ensayando y no trabajáis un día nada? Y ahí nació la última chupada del mate, por el reto de la mamá de un compañero. Mire, tremendo. Bien dada aquí la respuesta y bien puesto el nombre también. Ese es el nombre de la última chupada del mate. En realidad los nombres que tienen las bandas ahora son como, algunos son como bien extraños. El mismo Chico Trujillo, Villacariño, Morombar Alguno, La Combo Tortuga, que son nombres que salen del común denominador. A propósito de la última chupada del mate, la banda en sí, ¿ustedes ensayan cada cuánto tiempo? Los ensayos. Una vez a la semana. A veces dos veces a la semana. A veces dos y él en mi casa, harto. ¿Con asado incluido? Con asado a veces. Ah, mierda, qué buena. Oye, los nombres de los demás integrantes, ¿los podemos decir? Sí, obvio que sí. Mire, en el bajo se encuentra Tomás Torrealba, en la segunda guitarra Felipe Hernán. En el teclado tenemos a JP Vargas, en la batería Angelo Peña, en las congas Carlito Alberto y en la guitarra Daniel Antonio. Mire que él le... Sucesodicio, el lado de sucesodicio. Tremendo, ¿eh? Vamos a hacer una pausita, ¿qué les parece? Ya. Después seguimos conversando de todos los divinos, de humanos, junto a los muchachos de la última chupada del mate. Directamente de esta locación hermosa, lo que es el restaurante Envero, que estamos ubicados en Boulevard de Viña La Posada. Envero, para que usted lo sepa, ya le voy a contar de qué se trata. Ya volvemos. Por CNC, Canal de Noticias Colchagua y Chepica TV, estamos presentando Talentos Colchaguinos. New Café Colonial, sabores de verdad. Te esperamos en Rafael Casanova 371, Portal Colonial en Santa Cruz. Con una variada carta para desayunos, almuerzos, onces y extras a toda hora. Variedad en sándwich y almuerzos, con aroma y sabores auténticos y tradicionales. Atendido por sus dueños y un excelente personal, de 8 y media hasta las 18 horas. New Café Colonial, sabores de verdad. Minimercado Donde Silva, donde economizas más. En Gabriela Mistral 503 Santa Cruz. Te ofrecemos almacén, roticería y su sección de botillería. Verduras y frutas frescas. Confitería, de todo en abastecimiento para la despensa del lugar. Caja vecina, multigaja, red compra y pan fresquito todo el día. Le atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta altas horas. Minimercado Donde Silva, donde economizas más. Colonial Music, donde vive la música. Te espera en el portal Colonial en Rafael Casanova, 371 en Santa Cruz. Con un variado stock de instrumentos e insumos musicales. Percusión, teclados, cuerdas electrónicas y acústicas. Todo atendido por un personal idóneo y capacitado. La música, terapia que combate el estrés y las preocupaciones. La encuentras en Colonial Music, donde vive la música. La música, terapia que combate el estrés y la música. El quincho de Don Lindor, con tradición y estilo. Restaurante y centro de eventos. Te esperamos en Avenida Libertad Sin Número en Ancagua. Buen servicio, buena comida, buen ambiente. Buenas preparaciones con rústicos y preciosos adornos. En un agradable entorno que lo hacen único. Especialidad en carnes, con muy buena presentación y sabor. Deliciosas preparaciones a la carta. Barman Internacional y los mejores monstruos del Valle de Colchagua. Estacionamiento amplio y un personal amable a su disposición. El quincho de Don Lindor. Restaurante y centro de eventos. Le espera en Avenida Libertad Sin Número, Ancagua. William Arevalo Cornejo se hace presente y apoya la generación de nuevos talentos que permitan aportar al crecimiento artístico y cultural de Santa Cruz. William Arevalo, más que un alcalde, un gestor público. Por CNC, Canal de Noticias Colchagua y Chepica TV, estamos presentando Talentos Colchaguinos. ¡Gracias! 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 es el set, este hermoso set que hemos preparado aquí. ¿Le gustó este entorno? Oye, sí. Está bonito. Y además que tiene un aroma especial. El restaurante en Vero tiene un aroma especial. Qué bonito de aprender un poco más de lo que es la cultura vitivinícola, como es saber que en Vero es cuando la uva empieza a tomar el tinte. Sí, sí. Eso está escuchando recién. Eso está fuera de mi conocimiento. Qué emoción de saber un poquito más de eso. Y hablando musicalmente, volvemos a lo nuestro. Yo le preguntaba a ustedes temprano, antes de ingresar a las cámaras, yo les decía, si ustedes me ven a mí, y ustedes supieran, por ejemplo, ya, es músico, ¿qué se imaginan al ver de a mí? ¿Qué es lo que hago yo? Cantante. Claro, cantante. Eso. Eso lo decía yo. Sauna. Una onda así, media sauna, una onda así, por el corte de pelo, que parece que se quedó dormido en el peluquero, una cosa así, una onda así. No se le pasó a la máquina, además. Pero, yo te decía, por ejemplo, yo te veo a ti, y te veo más a ti también, por tu look de los dreads, ¿así se llaman? Claro, los dreads, sí. Te lo puedes soltar un poquito, ¿no? Para que te vean ahí, que te están viendo en las cámaras. Te vendo ahí un trabajo de años, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años es el pelo? Eh, año 2004 empecé con todo este cuento. ¿Ya? Y empecé a tejerlo y a hacerlo, así eran de chiquitito recién. Ya. Ha crecido, ha crecido bastante. Hay estos mitos en cuanto a los dreads, ¿eh? Sí. Pero, más que nada, lo dicen y lo dicen las personas de envidia, ¿no? Porque yo se hubiera podido tener esos dreads, ¿dreads, cómo se llaman? Dreads. 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 En realidad, claro. Pero, hay un trabajo de por medio, pero tú... Un tejido. Un tejido, un cuidado, un lavado también, ¿no? Esta fecha, un calor, pero heavy, así que el lavado es constante. Claro. Es fresquito igual. Eso es lo que yo te decía en la parte musical, porque yo te veo a ti con ese look, y te veo a ti también, que también tenía un look así como medio. Yo digo, ¿por qué cumbia y no reggae? ¿Por qué cumbia y no reggae? ¿O hay una fusión? Hay una fusión. De hecho, yo soy seguidor del reggae. Ah, mira. Sí, me gusta mucho el reggae desde que empecé en lo del reggae. De hecho, mis canciones, las que se han compuesto por todos nosotros, lo que les he escrito yo, esas, nacieron siendo reggae. Y, sí, ¿y tú por qué no ese look? ¿Con las transiciones? Sí, sí, tú eres loco. ¿También? Sí, me los corté. Ah, pero por problemas de genética o no? No, por amor. Por amor. ¡Toma, no! Oye, igual, la música va ligada al amor, va ligada a la pasión, así que te damos un aplauso, Y, sí. No, tremendo, te damos un aplauso. Porque, bueno que te sortí así, en buena onda, en buena pena. Y, por eso yo te decía, ¿cómo se denominan ustedes? ¿Cuál es el estilo de ustedes? No, nosotros, nosotros somos amantes de la buena música, eso somos. Y eso queremos hacer también, sin poner un nombre al estilo. Le hemos puesto a nosotros cumbia bonita. ¿Cumbia bonita? La cumbia bonita. De hacer otro tipo de cumbia, cumbia rock, mezclar metal, punk, ska, reggae, de todo, hasta rap. Yo siempre he dicho que el mejor crítico que puede tener un músico o una persona que hace arte en general, es uno mismo. O sea, uno verse, escucharse y decir, esto lo estoy haciendo mal. O sea, ser honestos musicalmente, porque hay muchos que hacen música, y hay que decirlo, a nivel país, a nivel nacional, tenemos algunos que hacen música que no son honestos. Últimamente están grabando. Hay una tecnología que ha llegado a Chile, que esta la tenían hace tiempo los americanos, en que se falsea mucho la música. Y después te escucha la banda en vivo y no es ni la mitad de lo que se escucha tú en un disco o en una producción musical. Entonces, ¿a qué huyo? Ustedes como críticos, como su autocrítica, ¿se encuentran bueno? Allá vamos. Sí. No, la verdad. Mire, desde que comenzamos a lo que estamos, el avance ha sido, personalmente hablando en mí, bastante fuerte. Aprendí demasiado en el camino. ¿Tú estudiaste canto o eres autodidacta? Igual, estuve en una academia un tiempo. ¿Ya? ¿Y tú, Dani? Yo sí. ¿Estudiaste? La guitarra, sí. Bien. Profe de música soy, prácticamente. No alcancé a ser el último, que por asunto de lucas, ya la tesis, últimas pruebas, últimas cosas. No alcancé por asunto que me vine para Cunaco y no me fui más, pues, a Santiago. Así que, y empecé a decir, este otro año sí me voy. Este otro año sí me voy. Y así fue que, pasando el año y nunca más me fui para Santiago o a finalizarlo todo. Yo encuentro siempre que uno, cuando hace música o cuando hace arte, siempre evoco las dos palabras para tocar también a gente que está mirando el canal, que está viéndolo por la televisión. Ustedes, por ejemplo, tienen sueños. Todos tenemos sueños. Y para más es gratis. Soñar es gratis. ¿Cuáles son los sueños que tiene La Última Chupada del Mate? O partamos primero por la parte personal. Como lo personal tuyo, Jaycee, como lo personal tuyo, Dani. ¿Cuáles son los sueños que tienes tú? No, mi sueño, la música. Seguir en la música. Vivir de la música. Ese es mi sueño. Realizarme. En ese sentido de músico y artista. ¿Y como banda? Como banda. ¿Y como banda? Con todos, pues, claro. Sí, también. Sí, por eso. Es lo mismo. ¿Cuáles son los escenarios más grandes que han pisado ustedes? ¿Han tenido, por ejemplo, a los veranos, que son cuando más requieren de artistas? ¿Cómo andan por ahí? Me gustaba la fiesta de la cerveza en Santa Cruz. La fiesta de la cerveza en Plasilla. Dos años. La fiesta de la UMA. La fiesta de la UMA. En Plasilla, ya. Plasilla. Ya. ¿No quieren arte? Es la fiesta en Azcahuina. Ya. Pero hemos estado en varios escenarios grandes. ¿Hace poco estuvieron en el Guape? Estuvimos en el Guape, pero ¿hace cuánto fue más o menos? Años. Dos años. Dos años. Sí. En Cunaco estuvimos ahora. En Cunaco estuvimos ahora. Allá nos viste. Ah, ya, ya, ya. Sí. Allá nos viste. Bien. Y, por ejemplo, en cuanto estábamos hablando de lo que son los sueños, pero no está bajo la cartita también el poder grabar una producción musical, aunque hoy en día tú una producción musical completa como que está lejos, porque uno lo que hace es grabar uno o dos temas y los vas tirando, soltando de a poco a las radios o a las redes sociales. ¿Está también eso? Sí, eso es. Queremos, tenemos todas las ganas de grabar un disco este año. Y no tenemos nada. O sea, no este año porque el año ya se está yendo. ¿A qué te refieres nada? Pero así entre verano. Si la materia prima está, po. O sea, eso no va. Porque ustedes son compositores. Sí, po. Y en Chile lo que hacen falta son compositores. Estamos al debe. Estamos pobres de compositores en Chile. Y si hay más, están escondidos. ¿Ustedes tienen cuántos temas hechos propios? Varios temitas y un poquito de todos también. El número unos 10, 270. ¿Sí? ¿Y están inscritos? No, nada. ¿Nada? No hay un video. Cuidado con eso. La banda sí está inscrita. No hay un video. La banda tiene su nombre, está patentado y todo. Cuidado con eso. Porque están los malulos por ahí que pueden pescar sus temitas. Pero no hemos soltado nada todavía. Ah, qué bueno. Eso es lo bueno. Incrido en los temas. Quizás el día que lo hagamos en la casa no vamos a tener que hacer. Bien. A propósito de los temitas, de las canciones, de las creaciones que están haciendo estos muchachos, Jay-Z, Dani, La Última Chupada del Mate. Vamos a escuchar su música. Vamos a escuchar su música. Vamos a escuchar sus canciones. El trabajo que están realizando musicalmente porque ellos son un talento conchagüino. Directamente de Rostarán, Envero, del Boulevard Viña La Posada. Escuchamos a ellos, a los muchachos de La Última Chupada del Mate. Vamos a una pausa. Ya volvemos. La Última Chupada del Mate. ¿Cómo dice? Para ti. Con cariñito. Aquí de la viña Bolivar. ¿Cómo dice? Cuatro paredes sin terminar, sin saber dónde puedo llegar, sin tu recita que me vuelve loco. Dos alobadas y una cama y una puerta que se abrirá para recoger mis sueños rotos. Y es que yo aprendí a vivir después de unos años sin ti. Y ahora tú vuelves pidiendo perdón. Vete de aquí, ya no quiero saber nada que tenga que ver contigo. Vete de aquí, ya no quiero saber nada que tenga que ver contigo. Te recuerdo porque fui de tú, la que se fue sin decirme nada. Te recuerdo porque fui de tú, la que se fue sin decirme nada. Sin decirme nada, sin decirme nada. Sin decirme nada, sin decirme nada. Vete de aquí, ya no quiero saber nada que tenga que ver contigo. Vete, 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 ya no quiero verte. Por CNC, Canal de Noticias Colchagua y Chepica TV, estamos presentando Talentos Colchaguinos. New Café Colonial, sabores de verdad. Te esperamos en Rafael Casanova 371, Portal Colonial en Santa Cruz. Con una variada carta para desayunos, almuerzos, onces y extras a toda hora. Variedad en sándwich y almuerzos, con aroma y sabores auténticos y tradicionales. Atendido por sus dueños y un excelente personal de ocho y media hasta las dieciocho horas. New Café Colonial, sabores de verdad. Mini Mercado Donde Silva, donde economizas más en Gabriela Mistral 503 Santa Cruz. Te ofrecemos almacén, roticería y su sección de botillería, verduras y frutas frescas, confitería, de todo en abastecimiento para la despensa del lugar, caja vecina, multicaja, red compra y pan fresquito todo el día. Le atendemos de lunes a domingo, de nueve de la mañana hasta altas horas. Mini Mercado Donde Silva, donde economizas más. Colonial Music, donde vive la música. Te espera en el Portal Colonial en Rafael Casanova, 371 en Santa Cruz, con un variado stock de instrumentos e insumos musicales, percusión, teclados, cuerdas electrónicas y acústicas. Todo atendido por un personal idóneo y capacitado. La música, terapia que combate el estrés y las preocupaciones. La encuentras en Colonial Music, donde vive la música. El Quincho de Don Lindor, con tradición y estilo. Restaurante y centro de eventos. Te esperamos en Avenida Libertad Sin Número en Ancagua. Buen servicio, buena comida, buen ambiente. Buenas preparaciones con rústicos y preciosos adornos. En un agradable entorno que lo hacen único. Especialidad en carnes, con muy buena presentación y sabor. Deliciosas preparaciones en la carta. Barman Internacional y los mejores monstruos del Valle de Colchagua. Estacionamiento amplio y un personal amable a su disposición. El Quincho de Don Lindor. Restaurante y centro de eventos. Le espera en Avenida Libertad Sin Número, Ancagua. William Arevalo Cornejo se hace presente y apoya la generación de nuevos talentos que permitan aportar al crecimiento artístico y cultural de Santa Cruz. William Arevalo, más que un alcalde, un gestor público. Por CNC, Canal de Noticias Colchagua y Chepica TV, estamos presentando Talentos Colchaguinos. Damos un aplauso pero muy grande, ya estamos de regreso con ese tremendo temazo que escuchamos de los muchachos de La Última Chupada del Mate. Mi morenita, mi morenita. Morenita bonita. Bonita bonita. ¿Existe la morenita? Sí, bueno, existe. ¿Existe? Sí. ¿Fue algo que tuviste tú, una cosita de amor o algo así? Sí, puede ser. Porque a veces no siempre, a veces las personas cuando uno compone, las personas dicen, ah, esto le pasó a él, esto le pasó a él. No, porque siempre tiene que pasarla a uno, a veces son cosas que uno ve. Sí, de hecho, en algunas de mis creaciones no son directamente cosas que me han pasado a mí, son cosas que he visto y casos también de otras personas. Ya, tú cómo consideras, Dani, y bueno, te pregunto, se lo hago a los dos, temprano, yo se los decía en los albores del programa, que el mejor autocrítico es ser autocrítico, uno mirarse, uno escucharse, ¿tú cómo consideras que los ven a usted sus pares? Por ejemplo, un muchacho que tiene otras bandas, ¿cómo se llevan con ellos? ¿Conocen otras bandas? Sí, por lo menos yo he tenido alta aceptación en ese aspecto porque he hecho altos trabajos con otras demás bandas, como Feat y cosas así, así que hasta en Hip Hop. Hasta en Hip Hop también. Sí, me han invitado a hacer cosas y... Ayer hemos estado cantando también, por ejemplo. Sí, me gusta eso. Y eso la gente lo conocí bien. Hay hartas ideas con otros artistas de acá mismo que, bueno, todo fluye en la música. Claro, está muy bueno, yo te diré, porque... Mira, yo estuve por 34 años en una banda, la cual muy conocida acá en la Certa Región, y después que yo me retiro de esta orquesta, empiezo una carrera como solista. Y resulta que ahora me han llamado de varias orquestas que quieren grabar conmigo. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo antes, no lo hicieron antes. Claro. Porque yo como compongo también, podríamos grabar un tema juntos, ¿no entiendes? Sí. Ahora la pregunta mía es, ¿podríamos grabar un tema juntos también? Oye, eso te iba a decir también. ¿Es una grabación? Sí. La última chupada del mate está abierta a todas las propuestas musicales que puedan existir. Mira, ahí con Biorromántica, con la última chupada del mate, le metemos algo de Hip Hop. Te vamos a invitar a un ensayo. Encantado, encantado. Y asado incluido. Asado incluido. Oye, a propósito de los integrantes de la última chupada del mate, ¿son todos varones? Sí, sí, somos todos varones. ¿Nunca han pensado en coristas, cosas así? Sí. Sí, lo hemos pensado. Está la idea de agrandar mucho más la banda, sin poner en límite. Ojalá saxo y... Ojalá seamos veinte. Y vientos, vientos. Ah, buena, buena. Estamos dispuestos a hacer algo distinto. Sí, nos gustaría ver tu viento. Sí, estamos propuestos, o sea, estamos dispuestos a... No estamos cerrados en ese aspecto de tener más músicos en la banda. Y ahora, por ejemplo, tú me decías que tienen como diez temas, más o menos. Voy a volver un poco a eso, que me llamó mucho la atención. No hay nada inscrito, no hay nada grabado. Pero está la materia prima, eso es importante, que la gente, como lo está escuchando ahora, ¿dónde se pueden comunicar con usted? En Facebook. Nosotros tenemos una página que se llama La Última Chupada del Mate. Ya. Y también tenemos un Facebook que se llama La Última del Mate. Y ahí, si ustedes pueden hacer las consultas, las dudas, ahí nosotros conversamos, les damos nuestro número para cualquier consulta sobre la música, eventos y cosas así. Oye, a propósito, le damos las gracias a lo que es el bar de acá, del restaurante. Está muy guay. La gente que está atrás, las cámaras, el equipo completo, está muy rico. A propósito de canciones, yo le preguntaba por el tema de La Morenita. Ustedes tienen un tema que se llama La Última Chupada, que alguien me lo contó por ahí. No tanto así. ¿Cómo se llama el tema? Hablamos de Facebook. ¿Ya? Y tratamos de hacerle otra letra ahora, cuando la canción la empezó así. Hola Facebook, algo así es o no. Claro, era como lo que uno hace en las redes sociales, en Facebook. De publicar, de los me gusta, de los likes. Y pasó que, igual le hacemos una publicidad a ellos. Ahora le vamos a cambiar el nombre. Hola Lucho. Hola Lucho. Hola Lucho. Claro, entiendo, o sea, es no Facebook. Oye, y ustedes como La Última Chupada, tienen un Facebook así de la banda en sí, ¿o no? Sí, una página. Sí, una página. Y es La Última Chupada del Mate. O sea, en redes sociales no se queda. No. ¿Y seguidores hay? Sí, más de mil. ¿Más de mil? Sí. Más de mil. Sí, la idea también es llegarnos a mil, sino que llegar a cinco mil. ¿Cómo vas a hacer la idea? Mira, hay un jueguito que yo hago, no es un juego, sino que quizá es abrirle un poquito más a ustedes. Y en esto quiero que sean bien sinceros. Yo te voy a tirar, por ejemplo, a ti allí sí, un par de conceptos en los cuales quiero que lo primero que se te venga a la mente, me lo digas. Vamos a hacerlo por separado, como son ustedes dos. Son personas que piensan diferente, que tienen quizá algunos sueños parecidos, pero que en lo musical pueden pensar diferente, pero no solamente. Concepto. La familia. Unión. La música. Fuerza. El dinero. Decadencia. Uy. Sobre todo lo que es musicalmente. Uy. Los amigos. Lealtad. El amor. X. X, 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 X. X, 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 X. Vamos por ti ahora. Ya, ok. Vamos al revés. El amor. Rico. La música. Más rico. El dinero. Mío. La amistad. Me gusta. El sexo. Rico. Buena. Y por último, que aquí le ataña a los dos. La fama. Me gustaría. Igual es un concepto amplio la fama. Pero no sé si tanta fama. Me gustaría, pero una fama musical. No, una fama de TV. De TV. No sé cómo explicarlo. Una fama. Una fama de música, ¿no? Una fama por otras cosas. ¿Entiendes? Llevar a la chupa del mate para allá. Claro. Que sea, por siempre, que debe hablar, pero por la música. Claro. A ese tipo de fama. Que nos vean allá en Olmue, no sé, Viña, Santiago, por ejemplo. Es salir a esos bailes. O sea, las miras. Hay una propuesta y una mira bien amplia en ese sentido. Para eso trabajamos harto y estudiamos harto. Y harto ensayo. Lo retan harto a los chiquillos. Al tomada, al bajista. Lo retan harto. Ya, vaya, ensayo de nuevo. Y me dejáis aquí con las chiquititas. Con la guagua. O lo van a ver. Sí, lo van a ver. Están viéndolo todos. Están viéndolo todos. El sanguchito falta. Así que hay harto esfuerzo. Harto esfuerzo. Y harto tiempo. Harto tiempo que no tiene remuneración. O sea, no es tiempo perdido para nosotros. Porque yo por lo menos lo hago, haya dinero o no de por medio. Y tú me decías, en medio de los sueños que hablábamos hace un rato atrás, pero tú sincerándote hacia el fondo, como persona, no solamente por la parte musical, porque eres muy joven todavía. ¿Qué esperas para el futuro tú? Porque me llamó la atención lo que me dijiste tú. Amor, te dijiste, tú me dijiste X, 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 X. ¿Por qué X, X? Disculpa que sea preguntón, pero me gusta llegar con la... ¿Por qué no la pregunté? Un tiempo me enamoré de alguien y vi después de eso otra realidad de mi vida. Y ahí me quedo, en esa realidad. Y me siento bien así. Pero quizá el amor y el desamor son parte del juego de la vida. Ah, sí, estamos de acuerdo. Y si tú eres un compositor, tienes que darte cuenta de que las reglas del juego de esta vida son así. Sí, sí. No solamente va a ser reír, también va a ser una etapa. Igual hay un amor profundo hacia la libertad, puede ser, hacia la música, hacia el querer hacer cosas y no tener obstáculos a veces, como a mis compañeros. Así lo veo a veces. No quiero decir que las poleras sean un cacho o algo para ver el estilo. Pero sí, a veces, uno, para alcanzar algo, hay que dedicar mucho tiempo a lo que uno quiere. Y no todas las personas están dispuestas a compartir ese tiempo que uno tiene para esas cosas con uno. ¿Y tu realidad, Dani? Es más difícil. En todo caso, te doy las gracias. Certero en la respuesta. Bien. Me dejaste, pero bien, bien. Excelente. ¿Dani? En el amor. Y la realidad ha sido amar lo que hago. Amo mucho el arte. Disculpa que me meta, me da la impresión que tú eres como que amas harto, pero también amas los que están contigo. Sí, soy así. Los que están junto a ti. Sí. Amistoso. Amistoso, ¿vene? Yo paso con él más tiempo que con mi familia. Desde años. Claro. Eso suele suceder y te pasa la cuenta. Sí. Te pasa la cuenta. En la música no todo está escrito. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? A veces te pasa la cuenta en tiempo, te pasa la cuenta no estar en fechas importantes, te pasa la cuenta no estar en cumpleaños importantes, sobre todo cuando hay niños. Sí, la vida del músico, sobre todo la de nosotros, por el estilo de música que hacemos siempre nocturnos, siempre y siempre en fechas importantes para el 18, año nuevo, así que navidades. Entonces, entonces nosotros ya nos olvidamos de estar con la familia en los días de Tocatas porque sabemos que esta pega es así. ¿Ustedes consideran que el músico chileno en sí ha logrado despegar o falta que se abran más puertas? Porque seamos claros, y yo lo he repetido en varios programas, si no estoy muy clarito, lo he dicho en varios programas, pero aquí en Chile el círculo de televisión, el círculo de famosos que tenemos entre comillas, es como una mafia. O sea, ellos cuando te permiten que tú entrés, ingresás. O tenés que ser muy bueno o hacer una pega muy buena cotota. Por ejemplo, si no hubiera habido un trabajo grande de Los Vázquez, primeramente por YouTube, primeramente por redes sociales, no, el disco en sí salió después. Pero si no hubieran hecho un trabajo, nadie la habría sabido de Los Vázquez. Hacen 20 años atrás, 30 años atrás, no habrían sonado como sonaron ahora. Claro. ¿Cómo la ven ustedes esto? ¿Cómo encuentran que está esto? ¿Está mal pelado el chancho, cómo se dice? Así es, acá en realidad. Sí. Pero ¿sabes que nunca de pensarlo así por así? Puede ser, puede ser que hayan pocas oportunidades para los músicos, pero yo por lo menos en mi cabeza estoy con la idea de que nada es imposible en mi vida. Nada me puede detener de mis sueños, nada me puede quitarme las fuerzas hasta que yo lo vea morir. Y seguir, no va. Sí, sí, puede ser el pensamiento. Y seguir, no va. No perder la fe en esto de la música. La perseverancia. Sí, la constancia, la perseverancia de alcanzar cosas. Así ha sido la última de chupar el mate si nos nacimos de la nada. De hecho, nunca pensé estar en lo que estamos ahora. Claro, disculpe que yo le rejuña cada rato la mesa así con cosas como personales. Pero, Dani es papá. Sí. Ya, es papá. ¿Tú? No, yo no. ¿Pero está en tus metas? No lo sé. ¿En tu esencia el poder ser papá? No sé si voy a ser papá. Pero, o sea, la vida tal y como está ahora me gusta. Pero más adelante uno no puede decir un no rotundo o un sí rotundo, no sabría decirse. Claro, porque quizás los años después te vayan pasando un poquito la cuenta, te sientas un poquito solo, no sé, una hija, un hijo. Sí, puede ser, puede ser. Todas las cosas se hacen de dos. Sí, esa sí. Sí, pero no cierro nada ni... No hay puerta cerrada. No. Bueno, tremendo. Te lo aplaudo. A propósito de eso, las otras creaciones que tienen ustedes, por ejemplo, ya hemos nombrado, la primera que nombramos aquí. Nómbrame algunos títulos que tienen las canciones. Sí, tenemos otra que se llama Cuatro Paredes. Ya. También habla de un desamor. Chuta, Cuatro Paredes. La caña, que habla del carrete. Bien. Mal amor. Ben, de una poesía. Mal amor. Bien. Y la otra que también habla de amor. Facebook. Cómo dejar de pensarte. Dejar de pensarte. Realmente hay que hablar todos de amor, parece. Sí. Hacemos uno enamorado. Eso está bien, eso está bien hablando de ustedes. Y a propósito de eso, de enamorado, el presente de ustedes está enfocado, por ejemplo, hacia el verano. Digámoslas entre comillas, hacia el verano. Ahí está. Perfecto. ¿Hay algunas presentaciones agendadas ya o no? Hasta el momento, nada. No, nada. Nada. Volvamos a repetir, ¿dónde los pueden contactar ustedes? Nosotros nos pueden ubicar en Facebook, en la página La Última Chupada del Mate, o en Facebook, La Última Chupada del Mate. Es el Facebook y la página oficial, que también está en Facebook, es La Última Chupada del Mate. Ahí salen los números de contacto y todo el asunto. Oye, a propósito de La Última Chupada del Mate, los Barahona ahí en Chepica, ellos graban y hacen unos videos cototos. Sí, no, súper bueno. Y cobran lo justo, así que no hay problema en todo eso. ¿En Chepica? En Chepica, sí. Buen dato. ¿Los conoces? ¿Los Barahona? Sí. Un matía. ¿Ya? Un matí. Sí, sí, son muy buenos. Bueno. Son muy buenos. Muy buenos. Para que ustedes puedan hacer con ellos un trabajo más o menos encachado y que es importante, importante muchachos. Yo, mira, más que dar un consejo, sino que es que uno con los años de circo, uno sabe que es importante hoy en día la red social, que es importante que la gente sepa cuál es tu rostro, no solamente cómo suenas, sino que cuál es tu cara. Que muestren su estilo, graben un video, graben sus canciones. Incriban sus canciones, cuidado que los andan por todos lados y los cibernéticos son peores y nada, porque su nombre, su estilo empieza a sonar mucho más de lo que suena hasta ahora. Sí, pues, en eso estamos, poniéndole ganas y ahí moviéndonos también por el ambiente musical, para estar en varias tocatas en este verano, que esa es la idea. Y estamos full para este verano. Y hacer un video. Claro, es importante. Como último tema de la conversación, los muchachos que están con ustedes, músicos que son sus compañeros de la banda en sí, yo te lo pregunto a ti, porque voy a ser realista en esto, yo te pongo ejemplo la experiencia que yo viví en mis años en banda. En mis años en banda yo nunca tuve amigos. Los músicos que yo trabajaba eran compañeros de trabajo. Me hubiese encantado haber tenido amigos, te lo digo de frentón. Pero ¿qué pasó? Que yo predominé lo que era la parte más de responsabilidad, la parte de ser más cuadrado en el sentido de los ensayos. Me gustaban los horarios y todo, y me perdí tal vez la parte de hacer amistad. Nunca la tuve dentro. ¿En el caso de ustedes, la fusión en sí, la última de Chupalmate, son amigos? Sí. Sí. Somos amigos, somos desordenados, pero al momento de hacer música nos ponimos así, ordenados. Cuando se sube en el escenario... Es que en el escenario nos subimos a hacer desorden. ¿Ya? Porque por lo que hacemos... No, me refiero a lo que suben a hacer, su estilo, que es desordenado, lo hacen con ganas, con potencia. Eufórico, la mejor droga. ¿Entrega en el corazón en el escenario? Sí, una felicidad muy grande. A propósito de eso, ¿qué sientes tú cuando estás en el escenario? Euforia, adrenalina. Es un placer. Bueno, hay un tremendo placer. Es una realidad, la gente no lo... A veces uno no lo entiende, dice, ¿cómo me voy a sentir placer? Yo me subiré a un escenario, dicen, y yo estaría, pero así, con miedo. No. Cuando te empieza a gustar y empiezas a llamar al escenario, jodiste. Así es, sí. Es muy eufórico todo, es muy eufórico. Cuando mis compañeros me dan el espacio para hacer lo que yo quiera, entonces puedo saltar, puedo rockear, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Tú, Dani, cómo la ves? Rico, iba arriba. Es una sensación, o sea, que yo digo, aquí estoy yo y soy el mejor, y tomo la guitarra allá, y es un segundo rico, y el resto ya es seguir, es seguir. Claro. Y es la tarde de 8 a 11 de la noche, y el fin de semana, el día domingo, de 12 a 5 de la tarde, todas las parrillas, todas las carnes, todo lo que son los platos exquisitos y deliciosos a la carta, los voy a encontrar en un restaurante en Vero, en el Boulevard de Viña La Posada. No olvides, salud por ustedes, ¿ya? Muchas saludos. A propósito de este delicioso trago. Súper bueno. ¿Ustedes cómo ven enfocada lo que es la parte social de la música hoy en día? ¿Ustedes encuentran que se está dando más oportunidades, o no, en la música? Sí, es que la música, para mí, es un movimiento. De expresión, de miles de cosas. Ahora la música representa a muchas personas en varios aspectos. Esto es, esto también es algo rico, que la gente va a verte allá, en las casas. Exactamente. Así que esto sirve. Yo quiero darle las gracias, eternas gracias a ti, Jay-Z. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sandro para los amigos. Sandro. Y a Dani también darle las gracias. Un buen gusto. Tremendo, máster. Y nada, pues, ¿cómo le hiciste? A propósito, le voy a pasar un dato. Si ustedes ven, Dani tiene esos tatuajes. O tatuajes. Yo también tengo alguna persona ahí, nomás, son más antiguitos, esto. Tienen su data de vida. Ahí lo puedo arreglar. Tuvieron algo. Cada uno de los tatuajes dice algo. Pero también, Dani, trabaja en esto. Pasa el gatito. En Cunaco, pues, chiquillos. Allá me van a encontrar. El pariente, si me dicen harto, amigo o amigas. Eso. El tatuaje es un arte. Es algo especial y único. Y no vayan a tatuarse a lugares raros. Hay harto ahora. He tapado una cachada de condoros, infectado y todo el cuento. En Cunaco, allá están. Allá lo espero. Y la última chupada. Y igual, pues, allá en Cunaco. ¿Y números para contactarse contigo? No, ahí me buscan. ¿Ya? Así que nos pueden hablar y conocer más de nosotros, de nuestra música. Ahora están los planes de hacer un disco y cuando lo podamos soltar, va a ser algo muy... Harta suerte para ti, Jaycee. Harta suerte para ti, Dani. Y esperar de que no se quede solamente en palabras. Está la oportunidad de poder hacer un trabajo junto. Que yo quiero tratar de hacer algunas mezclas de lo que es mi estilo. Y poder hacer algunos temitas. Ahí vamos a estar en conversación. ¿Ya? Sí, no hay problema. Yo por mi parte y ustedes, vamos a despedirnos de ustedes con la música de los muchachos de la última chupada del mate. Y darle las gracias nuevamente a lo que es el restaurante Envero. Nos despedimos hasta la próxima edición de Talentos Colchagüinos. Que son, como ellos, unos tremendos talentos colchagüinos. Chao, chao. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, chido. Ta linda como una flor, te rojas tu corazón. Y sin embargo, te amo tanto. No dejo de pensar en ti. Mirarte me puede bastar. Y hasta una ofensa tuya me podría gustar. Que no daría yo una sola oportunidad, pero tú estás solo en él. Y yo no tengo que aceptar ese pedazo de mierda que trate tan mal. Ella, morenita, bonita, dulce y no igual a nadie. No dejo de pensar en ti. Mirarte me puede bastar. Y hasta una ofensa tuya me podría gustar. Que no daría yo una sola oportunidad, pero tú estás solo en él. Y yo no tengo que aceptar ese pedazo de mierda detrás de tan mal. Ella, morenita, bonita, dulce y no igual a nadie. Y nadie la puede igualar. La música, género inspirador para artistas y soñadores que con su talento y esfuerzo caminan por este hermoso valle. Aquí comienza Talentos Colchaguinos. Una amena y grata conversación con nuestros talentos. En la conducción, Sandro Coronado. También davantas кров governments. Dame Luis Ángel. Dame Luis Ángel. D different 갖了 Bloody Luis Ángel. Disfronte la nueva combinación con nuestros talentos que han se asingató. conclusión, Ald leone es básico. No né. 아니�os главa absen. Hoy nos lleva dans un Naruto DRU. ¡Gracias!